Bueno, andamos con Mabla. Mabla nos va a enseñar cómo está el asunto, Mabla. Pues el asunto es que ahí estaba, ahí estaba el coge yegua. ¿Dónde? En la iglesia. Ajá. Producción y poder. ¿Aquí? ¿En esta iglesia? Sí. No, mira, ¿y la llevo dónde estaba? Ahí estaba, ahí la tenía. ¿Dónde está el perro? Ahí está el chuchula. Ajá, ¿y usted dónde estaba? Yo estaba ahí escondida. ¿Aquí en la esquina con Meche? Sí, ahí estaba, más escondida. Ajá, ¿y por qué le dio por ver a usted? ¿Escuchaba ruido? ¿Qué pasó? Es que el perro se la envía latiendo. Y te digo, oye, ¿qué será? Digo yo, y salí a ver. Sí, hombre, ese señor era. Sí, estaba con la yegua. ¿El señor dónde estaba? Pues y los bloques que te estaban puestos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿A dónde estaba el pizallegua? ¿A dónde estaba el pizallegua? El pizallegua aquí estaba. ¿Aquí estaba? ¿Pero usted está segura que era él? Sí, él era. Ajá, ¿a dónde era? Aquí. ¿Ahí? Sí, vea, ahí están los bloques. ¿Y esos bloques los tenía? ¿Cómo los tenía esos bloques? Estribados, así. Ey, pero delante de la gente, pero aquí estamos al aire libre. Al aire libre, pero... ¿Y en la noche o en el día? No, ¿cómo era en la noche? ¿Ah? Era en la noche. No, ahí mero estaba. Sí. ¿Y cómo tenía la yegua? Ah, la tenía exposición. Ah, ¿y él cómo le hacía el fregado? No, ella estaba. No. Sí. Qué barbaridad. ¿Y ustedes no le dijeron nada? ¿Chancha, no le dijeron nada a usted? No, este, Ningo fue que lo regañó. ¿Cómo le dijo? Mira, viejo choco, le dije, andate para tu casa, le dije. Bueno, y Ningo salió a recho. ¿Pero usted está segura que él a él? Es que él le dijo. Porque aquel día no dijo nada, va. Sí, estaba, no, no dijo nada. Ese viejito. No dijo nada. Es chancho, va. No, es que viejito es choco. Él coge yegua, Maura. ¿Y por qué lo conoce usted? Porque nosotros conocemos el biencito. Para acá, para la sombra, porque yo sé que el sol le hace daño a usted a mí también. No, no conocemos viejito, nada. ¿Y la yegua cómo le hacía? Pues es que la yegua estaba. Ay, sí, la tenía, la yegua. De allá la trajo, de allá. ¿De dónde? No, es que el palimán. ¿De quién sería esa yegua? Pues la yegua. A ver, ¿qué sería? ¿Y por qué sería que puso los bloques? ¿Por qué sería que puso los bloques? Ah, porque quería hacer el amor con la yegua. ¿Y la yegua cómo le decía? La yegua pujaba. ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía la yegua? No lo dejé. La yegua. Nosotros no todos sabíamos. No. El meche no se puso pila ni lo grabó, hombre. No le grabó a la yegua. Pero usted es completa, va. Usted, tras que lo miró, le dijo, este hombre que estaba apoyándola a la yegua. Sí, 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 y no le dije hasta el día yo. ¿Y la que no le dijo ni pillo? No me dijo ni pillo. ¿Qué? Yo le dije. No, hombre. ¿Mauda? ¿Y era que la llevo aquí y la tenían amarrada? Te atrajo él. Como la llevo andaba un mecate, la atrajo. ¿Y es que era oscuro aquí? ¿Qué por eso lo hizo aquí? Estaba oscuro. ¿Y cómo mire usted eso, pues? Uy, sí, que nosotros. Usted como la lámpara, esa lámpara. ¿Usted nunca había visto a alguien, alguien cogiendo yegua? No. Pucha, usted quemó al pobre señor, hombre. Le dijo usted su cara. Lo hizo famoso usted. ¿Ya lo bautizaron como el agarra yegua? Sí, que yo, 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 yo lo primero que yo era lo que iba a decir, pues. ¿Usted qué dijo en su mente? Tras que lo miré, ay, Dios mío, ¿dónde está el pobre yegua? No, es peligroso. Imagínate. Yo había escuchado eso de que había quienes que agarran yeguas, pero ya ver, ¿no? O que me contaran que es real, ¿no? Pero usted, si usted lo dice, es real, pues. Pues nosotros lo miramos. Yo me eche bingo. ¿Y por qué era que hombres que agarran yegua? ¿A que no consiguen mujeres? ¿A que para con esos hombres que agarran yegua? No consiguen, creo yo, sí, viejito. Porque en Zamora hay uno que se llama Tito Murillo. Pero Tito Murillo lo que tenía era una muñeca eléctrica. Tito Murillo, sí, Tito Murillo es una muñeca. Y hacía hoyitos en la chata. Y ahí ponía su pajarito. Sí. Eso sí había escuchado yo. Tito Murillo, sí. Pero ya que alguien con una yegua. No. No va, está perro eso va. Está perro. Sí, hombre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada cabeza es un mundo. Sí. Sí, hombre, Magda. ¿Usted anda con pelos o no anda con pelos en la lengua? Yo no, pero te digo la verdad. Ajá, y es cierto que también había aquí que estaban agarrando gallinas. Había gente que está aquí y miraban gallinas que andaban con preservativos también. Así estaban diciendo. Bueno, es que este barrio es peligroso, hay que cuidar a los niños y las niñas aquí. Aquí, aquí, aquí. Para barrios, para barrios que sonados. ¿Por qué? Por lo mismo. Mucha, mucha maldad. Ah, qué hará, Dios, ma. Sí, hombre. Sí, sí, yo más bien estaba socando. Digo, ya quieras, quieras, para ponerse los balcones. Ya quieras, me meten ahí en medianoche. Bueno, ahí paso pendiente. Y ni duermo, puedo andar para dejar pendiente ahí. Ay, hombre, si lo hacen con los animales, no digamos que es uno de personas. ¿Qué no pueden hacer? Nada. Más endemoniados, si andan bolos o... De hueso. Andan locos, andan... Sí, están locos. Qué hará, Dios. Me cojan serie. No, pero hay que tener cuidado entonces. Sí. Sí, hombre. Ten cuidado en eso. Sí, porque está peligrosa la situación. Sí. Magda, no está fácil. No está fácil entonces. No. Mira, aquel día como se le acercaba ese individuo a usted. Sí. Sí o no le digo, Magda. Dios. ¿Ah? Andaba desatado, ¿verdad? Andaba desatado demasiado. No, hombre. Y ajá, cuénteme ya... ¿Cómo se llama su amiga? ¿Cómo se llama su amiga? ¿Quién? Ah, doña chunga. No, no. La que andaba aquel día allá. La que estaba aquel día allá cuando le di el dinero a Dilber. ¿Cómo se llama ella? Una señora que estaba aquel día allá. ¿Elma? Sí. ¿Dónde vive ella? Ah, Elma vive allá. De allí dentro de nosotros para allá vive, Elma. ¿Ella es amiga suya? Sí. Ella es un buen personaje. A ver cuando vemos un video con ella, hombre. ¿O le da pena a ella? Pues yo no sé, Elma. Porque hay gente que quiere verle, quiere ayudarle, pues. Usted no se enoja, Magda. Usted no es de mal corazón, ¿verdad? Usted no le da, no le da como se llama. Más bien, más bien allá. Por aquí, allá vive, ¿verdad? No le da, no le da, no le da como se llama. No, más bien, más bien. Pregúntele a ella si quiere hacer un video con nosotros, usted y ella. Porque la gente quiere conocerla, saber de ella. ¿Les cayó bien? Le voy a preguntar a Elma. Le voy a preguntar. ¿Y usted sabe de qué? Aunque Nubia, a Nubia se le pone el brinco a Elma. ¿Quién es Nubia? La hija que está en Estados Unidos. ¿Le regaña? Que no salga en video. Sí. No, pero si es una plática normal, tranquilo, Magda. Sí, eso sí. El problema es decir malas palabras o cosas que no estén correctas. Yo sí le voy a decir a Elma, a ver si quiere. ¿Ella la visita diario a usted o cómo usted le hace? Sí, siempre viene acá a la casa. Siempre viene. Está bueno, entonces vamos a ver qué hacemos. Magda, entonces estamos en el lugar. Es que Elma, Elma a nosotros los conocen de chiquitas. Desde Taujica. Allá vivía Elma, allá vivíamos nosotros. ¿En Taujica? Taujica. Sí. Por eso es que ella a nosotros no los deja ahí jamás. No. Donde sea que usted va, ella va con usted. Y comparte con usted también las bendiciones, a ver. Sí, en vez de ella así hacen. No, hombre. Bueno, aquí cómo se llama este lugar donde estamos? Aquí en la iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces está en propiedad de la iglesia. Y aquí es donde estaba el individuo entonces. Estaba el individuo con la yegua. Pobre, está la yegua. ¿Y cómo era la yegua? ¿Qué color era? Blanca. ¿Blanca? No, hombre. Era blanca. Santo, Dios, hombre. Entonces usted tiene testigos que también otros. ¿Quién más lo miró? Mingo y Meche. ¿Mingo y Meche? Sí. Ah, estaría interesante preguntarles a ellos porque dice la gente que, alguna gente que dice que es mentirazo, ¿ya? Pero si usted se lo dijo en la cara, Mauda. Yo que lo dije en la cara porque Mingo y Meche, Meche también y Mingo miraron, pues. ¿Y no le tiraron piedra usted para que le dejara la pobre yegua? No. ¿No lo miraron? Solo miramos. Y se quejaba la yeguita. Y nosotros, nosotros estamos reservados allá. No. Yo como Meche, estamos bajando. Se imagina, verdad. ¿Qué cuadro es eso, Mauda? Sí. No, no está fácil aquí en el barrio El Bochinche. Ah, no, no quiero, no sé. ¿Mmm? No está fácil. No está fácil. ¿Y los perros? ¿Estos son suyos? Mire, este está enfermo, ve. ¿Qué tiene? ¿Este es el mentado? ¿En Singapurro? ¿Qué tiene Singapurro? Ellos tienen un carato bien feo. Pero le han tratado y nada, ¿verdad? Bueno, yo le eché hasta gel. Ajá. Y no. ¿Y este otro cómo se llama? Este es Canela. Canela, o sea, Canela y Singapur. Canela y Singapur. Bueno, se habla a las hermanas mexicanas que siempre están pendientes de ustedes. La Sirenita y sus hermanas. Sí, sí. La mamá también creo que me lo olvidaron. Saludos a la Sirenita y a todos los que nos miran allá donde Estados Unidos. Ella habla muy seguido con usted, ¿verdad? Con Marpelina. Ajá. Con Marpelina. Habla seguido. Pero usted también, ¿de vez en cuando le tira su llamadita? No, sí, yo la escucho cuando ella habla, la Sirenita. Mauta, ¿cuándo quiere que vayamos a Zamora para grabar con Ricardo? Yo la vengo a traer. Vamos. ¿Ah? Vamos. Voy a hablar con Ricardo, que día él me espera de una tía mía y ahí grabamos un video. Sí, vamos. ¿Le parece? Sí, vamos. Usted y el video con él van. ¿Y sabe con quién quiero que haga un video? ¿Con este? ¿Telmo? No, con Rosita. Ah, con Rosa. Tal vez le ayudan a Rosita, hombre. Tal vez le ayudan, porque Rosa pasa mal hallando pesitos ahí. Ella no tiene hijos, ¿verdad? No. ¿Y con quién vive, Rosa? Con Adriana. ¿Con Adriana vive? Sí. Sí, vamos a ver qué día vamos y la grabamos. Sí, vamos. ¿Qué tal alguien le quiere ayudar? Sí. Es tranquila, ¿a ella bien con Rosa usted? Sí. ¿Y con Telmo? También. ¿Con Ricardo? También. ¿Con Roberto? Sí. ¿Con todos ellos? Sí. Ellos casi no vienen acá, ¿verdad? No, ellos no vienen acá a verlo aún. Casi no, ¿verdad? No. Sí. Bueno, saludar a todos los que nos miran. Vamos a un día. Sí, saludos a todos los que nos miran. Mira, allá en YouTube. Lo estoy en Cultura de mi tierra y ya el vindo al circo. Y Snatcha, ¿no? Y Snatcha. Y dijo Marco en TikTok. Ah, TikTok. Sí, hombre. Bueno, listos. Listo. Saludos a todos. Gracias a todos. Si Dios permite, a Mauk de este año se le va a apoyar con su casita. Vamos a ayudarle. Hay unas personas que ya nos están preguntando. Y entonces vamos a tratar de ayudarle en lo que podamos. Así que saludar a todos los que miran nuestros videos. Miren, ya he conseguido dos latas. Cinquitos vale o cuánto vale? No, hombre. La libra vale 10. La libra de esto. Y es un montón de latas esas. 30 latas. 30 latas. A ver que le faltan 28. Faltan 28. Para 10 pesos. Sí, para 10 pesos. No, hombre. Yukiada. No, que yuca esto. Esto no es fácil. ¿Verdad que no es fácil? Sí, hombre. Bueno, saludar a todos los que nos miran. Miren, estamos en el lugar. ¿Por qué hemos venido aquí, Mauk? Cuéntenle, ¿por qué hemos venido a este lugar? A este lugar hemos venido porque aquí estaba el coge yegua, cogiéndose la yegua. Haciéndole lo más rico del amor a la yegua. El amor. El amor. Así le llama. Sí, así le llama. Quisiera ser el amor entre un animal y un hombre, una persona, un humano. Pues sí, él eso que haría es el chupo. No, hombre. ¿Y cómo le voy a poner esta madera? ¿Y cómo estaba, Maukito? ¿Cómo estaba? Ahí, inclinadito, con los bloques. Estoy inclinadito. No, me es coja seria. Es confusión. No, hombre. No es hipote, ¿verdad? Qué barbaridad, pero ni modo. Habiendo tantas mujeres. Habiendo tantas mujeres, ¿verdad? Ni que adiós. ¿Ah? Sí, hombre. No es fácil. Pero usted lo quemó. Yo lo quemé. Usted le dijo al barro, ¿verdad? No, yo al barro, al barro lo quemé todo. No, hombre. Bueno, saludar entonces a todos los que miran nuestros videos. Mauk da así alegre, mire. Saludos a todos los que lo miran en los videos. Usted pasa pendiente de su vida, ¿verdad? No anda fijando aquí en los demás, ¿verdad? No. Ya se reconcilió con Dios, que es lo mejor también. Ya dejó de andar con las caguamas, las coronas, que eso no trae nada bueno. Ni buen provecho trae, mamá. No. Sí. Saludos. Nos hemos venido a grabar porque este video va a estar caliente. Dice que la gente quería saber dónde estaba el... Ahí, Merito. Ahí, Merito. ¿En qué posición está, Mauk? Aquí era el posición. ¿Y con bloque? Sí. Oiga, bien, oiga, bien, Mauk. Nos vamos, amigos, suscriptores. Muchas gracias. Los que nos siguen en Facebook. Nos vamos. Sí, los que nos siguen en Facebook, que nos sigan también en YouTube como YelvizDelCi y Tocueños Solidarios. Y en Facebook como YelvizDelCi, oficiales YelvizDelCi. Síganos. A ustedes que no se han suscrito y no nos siguen. A los que nos ven en Facebook, que vengan a YouTube y se suscriban. Vamos para adelante. Con Dios por delante. Saludos. Con Dios. Desde el barrio El Bochinche. ¿Qué es el barrio El Bochinche, Mauk? Gracias. Gracias.